Tragedia, un accidente cerca de la calle 87 y Western ha dejado a una persona muerta y otras dos en estado crítico. En impactantes imágenes observa un auto volcado. Mientras las autoridades investigan las circunstancias del suceso, otros involucrados se negaron a recibir atención médica. El caso sigue bajo investigación a esta hora.